Hola amigos y amigas de la página, ¿cómo están? Bueno, quería hablar un poquito sobre música, nuevas tecnologías, nuevos paradigmas en general y de la música en particular. Igual estoy pensando que se me va a hacer larguísimo, así que voy a hacer varios videos. En principio hablar de grabación, de un material que estoy terminando de grabar, íntegramente realizado en un celular. Conocen lo que son los celulares, ¿no? Esos aparatitos que todos tenemos en la palma de nuestra mano y que ya nos ocupan casi la mitad de la vida en estos tiempos modernos. Así que bueno, la idea es exponer un poco a la tecnología, ver cómo nos puede llevar a la cima de la improductividad o nos puede permitir grabar un disco, en este caso, y tantísimas otras cosas. Todo depende del uso que se le dé. Voy a dejar colgado en los comentarios de este video el material, donde como repito, está grabado y mezclado íntegramente en el celular. No hay nada agregado que no permita esta interfaz. Es una aplicación gratuita, un celu, y hay grabados instrumentos analógicos, instrumentos digitales tocados sobre pantallas, no sonidos discretos. Se pueden lograr cosas interesantes, todo tocado, hay un tema con arreglo de cuerdas, bueno, baterías, hoots, guitarras eléctricas, flautas. En fin, lo dejo ahí para que cada uno saque sus propias conclusiones. Lógicamente, no intenta competir con un estudio profesional donde labura un montón de gente, pero sí, además de exponer a la tecnología, yo creo que está buenísimo para motivar a los músicos, sobre todo en esta época de bolsillo flaco, donde por ahí no está la posibilidad de destinar grandes sumas de dinero, y bueno, con esto lográs un resultado más que digno. O sea, yo creo que lo principal en la música es que el mensaje se transmita con claridad, y bueno, con esta herramienta se logra con creces. Y bueno, eso, quería contarles esto. El disco se va a llamar Canciones al Cell, y los soportes físicos, les cuento en el próximo video que a mí es lo que más me gusta de este asunto. Bueno, ahí dejo colgados algunos links, algunos en Spotify, otro en SoundCloud, que también con las plataformas donde colgamos la música a los músicos, hay todo un tema, algunas con más prensa, otras menos. A mí me gusta más como suena el SoundCloud. Bueno, escuchen y, bueno, graben con el celular antes que les dejen de gustar las canciones que no pueden grabar ahora, porque después, viste, tenemos eso, que las canciones que quisiéramos grabar hoy, esperamos a juntar el mango para poderlas grabar, y cuando tenemos el mango ya no nos gustan las canciones, porque estamos transitando otro momento. Entonces, bueno, grabemos, se puede hacer, es eso, plasmemos lo que sentimos, y lo principal en la música, el mensaje, ante todo. Chau.